¡Hola! En este vídeo voy a hablaros de la cúrcuma. Para quien ya la conoce, esta especia, poco puedo contar de ella. Como ya la mayoría sabéis, es conocida como la reina de las especias. La cúrcuma tiene muchísimos beneficios para la salud y aporta infinidad de nutrientes como proteínas, fibra, vitaminas, C, E y K, sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc y alguno más. Es antiinflamatoria, antibacteriana, antioxidante, anticancerígena, antidepresiva, digestiva... Es impresionante todo lo que puede ayudarnos en el organismo esta especie. ¿En qué nos beneficiamos al consumir cúrcuma? Una de las cosas más importantes es que ayuda a prevenir el cáncer. No todos. De momento se ha visto que es para algunos, algunos en concreto. Se están haciendo estudios al respecto y de hecho los hay. También ayuda a limpiar o arreglar los daños que se producen en el hígado por los medicamentos que hay que tomar en esta situación. Gracias a que es antioxidante y un tónico hepático. Ayuda a mejorar la digestión tras las comidas, los problemas digestivos, las úlceras, la acidez, los problemas intestinales, la gastritis... Es un buen desintoxicante y un protector del hígado. Cosa a tener muy en cuenta. El hígado debe estar limpito para un buen funcionamiento del organismo. Recordad que siempre os digo que el hígado es el que manda en nuestro cuerpo. Incluso es bueno para tener limpia la vesícula biliar. Pero ojo, si se tienen cólicos biliares o cálculos, no tomarla. Puede producir una obstrucción de la vesícula. Es preferible consultar con el médico. Ayuda a reducir el colesterol. Es adelgazante. Bueno para la inflamación y la buena movilidad de las articulaciones. Alivia los dolores de la artritis. Como buen antiinflamatorio, es bueno en dolores menstruales, la enfermedad de Crohn. Ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Por lo tanto, es bueno en casos de estrés, gripes o catarros. Y es favorable en caso de lupus. Ayuda al buen funcionamiento del corazón. Tiene efectos secundarios. Si se toma debidamente y en las dosis recomendadas, no suele tener efectos secundarios. Aunque sí puede provocar malestar estomacal, náuseas, mareos o diarrea. Si se es alérgico, obviamente causará erupciones cutáneas y no se debe tomar ni tocar. ¿Qué precauciones se deben tener? No se debe tomar cúrcuma durante el embarazo y la lactancia. Como ya os he dicho, si hay cálculos o cólicos biliares, esta empeoraría la vesícula. En caso de reflujo gastroesofágico, hay personas que han mostrado intolerancia. En caso de una intervención quirúrgica, no deberíais tomarla porque retardaría la coagulación y causaría un sangrado adicional. No tomar si se toman medicamentos anticoagulantes. Tened mucho cuidado con las alergias. Si no notáis mejoría, ante cualquier duda, acudid a un experto o a vuestro médico. ¿Cómo tomarla? La más cómoda es añadiendo a las comidas un máximo de tres cucharadas pequeñas, casi al final de la cocción, ya terminando de cocinarse la comida que se esté haciendo. Para que no pierda sus propiedades. En herboristerías hay complementos alimenticios con culpo. O hay cápsulas de cúrcuma para tomarlas directamente. Ahí ya el fabricante, según para lo que se quiera, tiene las indicaciones de cómo se deben de tomar. También hay extracto de cúrcuma. Otra forma de tomarla, que es económica, como igual que añadirla a las comidas, es a medio vaso de agua pequeño, se le añade una cucharada pequeña de mocha o media cucharada de café de cúrcuma. Y se bebe una vez al día. Esto se puede hacer todos los días, siempre que no haga daño o se siente mal, malestar. Esto último, y lo de añadir la cúrcuma a las comidas, se puede hacer junto. Siempre, como he dicho, que esto no haga daño a la barriguita o no os siente mal. En fin, las dos cosas se pueden hacer juntas. El añadirlo a la comida y tomar el vasito una vez al día. Y si no, pues por separado. O lo tomáis una vez al día o lo añadís a las comidas. Si lo añadís a las comidas, veréis que las comidas que son pesadas, pues las digestiones serán más livianas y os irán mejor. Bueno, y ya llegados a este punto, ya solamente me queda daros las gracias por haber pasado por el canal, por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, pediros un dedito arriba, un like, que os suscribáis, que es gratis, no cuesta dinerito. Y para finalizar, mandaros un millón de besos y muchos abrazos. Y recordad que os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!